Música Hola Hola ¿Qué tal amigos? Les mando un saludo a sus amigos Para mí No puedo para mí 1,4 Gracias Desde Novo Laredo a Montenay, Novo León Y recuerdo que una cosa que me mueva es estar de moda ¡Seguro! 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 Así de señores y señores, aquí tenemos A este nuevo candidato Admirada Admirado por ellas El guineado por ellos ¡Es Obsesión! ¡Seguro! 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 ¡No me desle, Matre! ¡Fuelvo, Matre! Luchará a ganar una sola caída, como referido a mi Franco, tercero. ¡Tiempo! ¡Comienzan las acciones! ¡Gracias! 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 ¡Oh! . ¡Oh! . . ¡Gracias! 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 ¿Y cuál es su favorito? ¿Ven a favor de su favorito? ¡Pinco lucha a una salve de ida! ¡Pinco lucha a una salve de ida! ¡Gracias! 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 ¡Aquí viene a su madre! ¡Gracias! Por uno de los luchadores regimentados que son reconocidos a nivel internacional y que definitivamente es uno de los duros huesos de roer. Aquí tenemos a este luchador que no necesita más presentación que su nombre, Sergio Vajero Rojo. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Aquí están con ustedes! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! A continuación, un luchador que ha sido parte importante de grandes acciones de la lucha libre, conocido a nivel internacional también. Un joven luchador que en poco tiempo ha demostrado que tiene caridad y que hoy sigue siendo una de las máximas figuras de la lucha libre nacional con ustedes. ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Dala, dala, dala! Como refiere de esta lucha, Kike Aguilera. Tiempo, lucha a una sola caída. ¿Cuál es el favorito del público, Dala o Romo? ¡Dala, dala, dala, dala! ¡Suscríbete! En esta sensacional lucha inédita, lucharán a ganar una sola caída. Como referir a esta lucha, Bob y Franco III. En una esquina les presentamos al de casa, Caifán I. Y así comienza ya la sancción, el pincho de Millonario. ¿Cuál es su favorito? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 yyo y y y y y es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!